El laboratorio con 16 ambientes, una cancha y hasta un gimnasio es el más grande descubierto en esta presente gestión. Se incursionó a un laboratorio de cristalización de cocaína que consta de 16 ambientes y áreas para procesamiento de sustancia controlada, vale decir, cocaína. Esta factoría es considerada un laboratorio de alquiler ya que varias organizaciones de narcotraficantes cristalizaban la pasta base para convertirla en cocaína. Como evidencia, se halló varios sellos que normalmente son colocados en la mercancía. De acuerdo a las primeras investigaciones, estamos determinando que estarían personas extranjeras trabajando en esto juntamente con bolivianos. Los narcotraficantes tenían esta cancha de fútbol improvisada, un gimnasio, dormitorios que albergaban al menos 26 personas. Además, estaban dotados de víveres en una cocina moderna. En base a la seguridad que tenían, han detectado la presencia policial en este sector. Es así que al ver la presencia policial se han puesto a buen recaudo. El viceministerio de sustancias controladas y la policía considera que el hallazgo y la destrucción de este laboratorio afectó a los narcotraficantes con al menos 2 millones de dólares.